Desde el ICBF Regional Cundinamarca rechazamos la muerte del niño Jerónimo. Desde ayer tenemos bajo protección a sus cinco hermanos y a partir del día de hoy su familia y sus hermanos cuentan con apoyo psicosocial especializado. Recuerden que el ICBF cuenta con una línea de emergencia, la línea 141, en la cual pueden denunciar estos casos y no solamente denunciar, sino buscar apoyo psicosocial si así lo requieren.